Es la oportunidad de Niños Héroes de sacar su pregunta, es español, número 20. Figuras retóricas que comparan dos términos sin utilizar la palabra como, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha al referirse a Dulcinea decía, sus cabellos eran de oro. ¿Cómo se llama la figura retórica en el texto? Metáfora. Y su respuesta es ¡Correcta! ¡Gracias!